La semana pasada conocíamos novedades sobre el fondo coparticipable que tenemos en la Argentina, es decir, todos los impuestos que van a la Nación para que luego la Nación lo pueda repartir de acuerdo a ciertas categorías y clasificaciones a cada una de las provincias. Sin embargo, hubo algún conflicto con respecto al fondo del conurbano. Es esa porción de los fondos coparticipables que fueron creados en el 92 para ayudar a la provincia de Buenos Aires. Ha hecho toda una tarea de investigación durante esta mañana Catalina de Aragona con la vicegobernadora, ¿no? Sí, me podrá ver ahí charlando a ver si podía entender un poco el tema, porque es bastante complejo. Definitivamente complejo. Bueno, tomando un poco lo que anticipabas al comienzo, recordemos que María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, elevó un reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual todavía no ha fallado, pero pide la mandataria de Buenos Aires que no solamente se actualice y se deje de tener validez ese tope que tenía la provincia de Buenos Aires para recibir su masa coparticipable en torno al fondo del conurbano, sino además reclamaba un retroactivo. Bueno, dada esta circunstancia, la vicegobernadora Laura Montero cree pertinente presentar al menos una propuesta, una variable de cómo pueden ser redistribuidos estos conceptos. Bueno, y la idea concretamente es la de simplificación de la coparticipación federal de impuestos. ¿Esto qué significa? Primero poder tener en cuenta la ley de coparticipación que dice que todo el fondo coparticipable para las provincias tiene que ser como mínimo del 34 y como máximo del 56. Actualmente ese fondo representa solamente el 24% del total de la masa que luego es dividida entre Nación y provincia. Recordemos, por ejemplo, que Nación tiene gastos, por ejemplo, en cuanto a las fronteras, a, por ejemplo, gendarmería, a las fuerzas de seguridad. Bueno, Nación tiene que invertir en todo eso, que por supuesto que es muy caro, pero que también tiene que haber una porción para las provincias. La idea de Laura Montero, entre otras cosas, es que desaparezcan todas las detracciones que existen, como el impuesto al cheque. Sabemos que el gobierno nacional impulsa una medida similar en torno a la eliminación de esta carga impositiva o el mismo fondo del conurbano, entre otros. Y bueno, y además se hizo una simulación que dejó ver que haciendo esta suerte de propuesta, la simulación, claro, Mendoza y también Buenos Aires y el resto de las provincias se veían beneficiadas con esta nueva cuenta. Concretamente a Mendoza, 5 puntos más, es decir, unos 4.000 millones de pesos. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Laura Montero, la vicegobernadora, que nos explica un poco de qué se trata esta propuesta y si es que el Congreso y el Gobierno Nacional podrían tomarlo en cuenta. Bueno, yo creo que la importancia es, el paso uno es cómo le sacamos un poco de recursos a la Nación para volcarle a las provincias y así aflojar un poquito la tensión que ha generado entre las provincias el planteo de Buenos Aires. Porque el planteo de Buenos Aires, que ataca fundamentalmente al fondo del conurbano bonaerense y eso implica sacarle recursos a las provincias, es como vestir un santo para desvestir al otro o una distribución entre alguien que no tiene. Pero ustedes imagínense que desde el 2007 hasta el 2016, el 75% de los recursos se los queda Nación y el 25% van a las provincias. Recién con el acuerdo fiscal federal del año pasado, se mejoró un poquito esa relación, pero todavía Nación concentra el 72% de los recursos y las provincias el 28%. Entonces el primer paso es que Nación tiene que ceder. ¿Cómo se cede? Simplificando el laberinto fiscal, es decir, sacando todas las detracciones que se hicieron en la década de 90 a la masa coparticipable. La masa coparticipable son todos los impuestos que van a parar a un fondo y de ahí se distribuye entre Nación y entre las provincias, esa es la coparticipación primaria. Y después de lo que le toca a las provincias, se distribuye de acuerdo a determinados porcentajes entre provincias. Entonces lo primero que hay que hacer es agrandar esa masa. De todo lo que se le sacó, porque se le fue sacando el 15% del ANSES, bueno, hay en total un 26% de detracciones hechas a esa masa. Entonces hay que devolverle los recursos primero y volcar todos los recursos a esa masa coparticipable. Y esto es la forma en que Nación cedería recursos a las provincias. Nosotros hemos hecho la simulación allí, inclusive tomando algún recaudo para el ANSES, porque sabemos que es un sistema que hay que hacer un esfuerzo en financiar. Y nos mejora casi un 5% la relación Nación-Provincias, simplemente con hacer una simulación moderada. Entonces lo hemos planteado como un ejemplo.